Este es el principio de línea, aquí en la playa, en la Marbarrosa, y en la primera parada al salir me ha subido un matrimonio que a la mujer se le veía que iba dolorida, ¿vale? Pero tampoco le he prestado mucha atención de primera porque es una línea que pasa por hospitales. Pero a las cuatro o cinco paradas ya me ha venido una chica y me ha dicho, oye, que llevas una mujer de parto ahí. Y ya me he quedado un poco así, como diciendo, ¿qué me dices? Y he dicho, ¿pero dónde van? Dice, van al clínico. Digo, bueno, se bajará la siguiente parada para coger otro enlace de autobús. Y no ha llegado dos minutos cuando me ha vuelto la misma chica, más nerviosa todavía, y me ha dicho, que ha roto agua, que ya está saliendo el niño. Entonces ha dicho, cuando ya me he girado y le he dicho al pasaje que me iba a salir de ruta, que no pidieran parada ni pidieran nada, que me iba a salir de ruta. Llevaría unas 30 personas y nada, me he salido de la línea y lo más rápido posible, dentro de lo que he podido, me he acercado a la puerta de urgencia del hospital. Nada más girar a Blasco y Báñez, ya he oído el llanto del niño, que ya había nacido, y nada, hasta que he llegado a la puerta del hospital, tocando el pito del autobús para que me dejara pasar los coches dentro de la medida, y cuando he llegado a la puerta del hospital he arrodillado el autobús, que tiene arrodillamiento, y he cambiado el claxon del autobús, que lleva dos tipos de claxon, al más potente que hay, y me he puesto a pitar para que la gente que hay en el clínico de urgencias se han dado cuenta y han venido con una camilla, y nada, la madre ha bajado con el niño que ha cogido en el vestidito, y el cordón umbilical y todo ahí. Pues la verdad, de descanso, de decir, dentro de lo que yo estaba haciendo, dentro de mis posibilidades, de ir con la seguridad y la rapidez posible, de sentir que va a salir bien, ha salido bien por lo menos, no he oído gritos, no he oído nada que me pudiera poner más nervioso para decir es que no puedo pasar, es que, bien, la verdad que muy bien. ¿El pasaje ha colaborado? Sí, no, tampoco le ha dado opción, pero sí, ha colaborado, y se han portado muy bien, se han portado genial, tanto con el matrimonio como comprendiendo que era una circunstancia fuera de lo normal. ¿El bebé está bien? ¿La estaba bien? Que yo sepa, sí, hasta el cierto punto que yo sepa, sí, estaba bien. ¿Ha podido hablar con los padres? Los padres eran extranjeros, entonces, el padre lo único que ha podido hacer en español ha sido dos palmaditas en la espalda y gracias. Ya está, no ha habido tampoco conversación, porque tampoco sé si sabían hablar español y el cordón y todo, lo he visto todo perfectamente, vamos, lo he visto muy bien. ¿Lo habías visto antes? Tengo tres hijos y es la primera vez que lo veo porque habían nacido por cesárea. Es la primera vez que veo con el cordoncito, el moradito, la verdad que me ha hecho mucha ilusión. ¿Qué se le ha pasado? ¿Por dónde me meto? Para no pillar, porque era las siete y media de la mañana, a esa hora, por donde yo teóricamente tenía aquí, que la avenida de Cataluña suele estar colapsada, ¿por dónde me meto? Para ir más rápido, claro, tampoco voy a ir empujando los coches. Ha sido muy rápido, el trayecto lo he hecho muy rápido y no he tenido complicación ninguna. ¿Ese trayecto no se te va a olvidar de la vida? No, ni la cara de niño tampoco.